Hola amigos, soy Oscar Córdoba. Quiero mandar un mensaje de Feliz Navidad a todos los expatriados. Fui expatriado durante 10 años. Sé lo duro que es eso cuando uno se encuentra con su familia por fuera del país. Cómo extraña, cómo anhela estar aquí en Colombia. Quiero mandarles un abrazo muy grande. Y ojalá el próximo año estén con nosotros aquí en Colombia. Un buen año y que todo salga bien.